Bueno, el Decreto 214, expedido por el señor Presidente de la República, Daniel Novoa, es una reforma al Decreto Ejecutivo 988 del 29 de diciembre del 2011. En este decreto no se cambia de nombre al Servicio Integrado de Seguridad de Q911, únicamente cuando se observa dentro del Decreto 214, SIS de Q911, son las siglas de Servicio Integrado de Seguridad de Q911. Lo que hace este Decreto 214 es darle claridad y darle precisión a lo que ya venía siendo el Servicio Integrado de Seguridad de Q911. Es decir, lo que hace el Decreto 214 es aclarar en tres aspectos fundamentales las facultades que tiene el Servicio Integrado de Seguridad de Q911. Primero, en la reforma del artículo 2, aquí, como todo servicio y como lo indica el Código Orgánico Administrativo, todo servicio tiene funciones y atribuciones como son las de regulación, coordinación y control. Y eso es lo que aclara este Decreto 214. Es decir, el Servicio Integrado de Seguridad de Q911 tendrá la función y la atribución de la regulación, la coordinación y el control de la atención de las situaciones de emergencia que reporte la ciudadanía a través de la línea única y también la regulación, la coordinación y el control de la videovigilancia. Esta coordinación lo hará a través de las entidades articuladas. Como ya conocemos, son seguridad ciudadana, son gestión sanitaria, tránsito y movilidad, gestión de siniestros, servicios municipales, Ministerio de Salud Pública y otras instituciones que colaboran para la atención oportuna de las emergencias a la ciudadanía. Lo importante aquí, en este artículo 2, es que se introduce el término de interoperabilidad, que quiere decir que dos sistemas tienen que funcionar de manera conjunta con un intercambio en tiempo real de conocimientos y de información. Es decir, que los centros de monitoreo o centros de videovigilancia tienen que operar con el Servicio Integrado de Seguridad de Q911. Cuando un gobierno autónomo descentralizado o cuando una institución pública necesite crear un centro de videovigilancia, tendrá que interoperar con el Servicio Integrado de Seguridad de Q911. ¿Significa que todos los gobiernos autónomos que tienen su centro integrado tienen que estar anexados acá al EQ911? Ese es el concepto de interoperabilidad que yo le estaba manifestando. Que quiere decir que los dos sistemas tienen que funcionar de manera conjunta entre sí, los dos sistemas en forma paralela. Es decir, con un intercambio en tiempo real, tanto de información como de conocimientos. No estamos diciendo que no se pueden crear centros de monitoreo o centros de videovigilancia. La idea es que estos centros interoperen con el Servicio Integrado de Seguridad de Q911 de tal manera que la prevención en el tema de videovigilancia y la atención de las emergencias sea más eficiente y sea más eficaz en este sentido. ¡Gracias!